... Señoras y señores, estamos recibiendo al señor presidente del Banco Provincia, doctor Guillermo Francos, realmente agradecemos a todos ustedes y es muy grato para todos nosotros reunirnos esta mañana frente a su cruzal Quilmes del Banco Provincia para hacer efectiva la entrega de algunos de los premios correspondientes a la tercera fase de la promoción premiamos que nos elijas todos los días. Se encuentra presente, presidiendo esta entrega el señor presidente del Banco Provincia, doctor Guillermo Francos, el señor subsecretario de Hacienda de la Municipalidad de Quilmes, contador Guillermo Lullola, el licenciado Daniel de la Fuente, subsecretario de Ingresos Públicos del Municipio de Quilmes, el señor gerente general del Banco Provincia de Quilmes, doctor Eduardo Ordóñez, el señor subgerente general de Comercialización y Créditos, don Juan Oscoidi. Nos acompaña también el señor gerente de la sucursal de Quilmes, don Juan José Serrat, como así también importantes autoridades municipales y del Banco Provincia. Hace algunos meses el Banco Provincia decidió beneficiar con el sorteo de importantes premios a sus clientes de tarjetas de crédito Visa y Mastercard en todas sus versiones, considerando los consumos realizados entre el primero de octubre y el 31 de diciembre de 2010. A la fecha ya han sido entregados muchísimos premios, resultando ganadores clientes de las localidades de Chivilcoy, La Plata y Mar del Plata. En los próximos días estaremos llegando también a Montegrande y Olavarría. El 15 de enero pasado se realizó el tercer sorteo de esta promoción, por tal motivo comenzaremos haciendo entrega entonces de esta moto cero kilómetro. Para ello vamos a invitar a acercarse a recibir este premio al señor gerente de nuestra sucursal Quilmes Oeste, Claudio de Biase, quien lo hará en nombre del señor Rubén Omar Mózer, vecino de esta localidad, quien se encontrará imposibilizado de acercarse hasta aquí, pero a quien saludamos y a quien también le enviamos este caluroso y afectivo aplauso. Y ahora sí ha llegado el momento tan esperado por todos, el gran momento de la mañana y por el cual nos hemos reunido en esta esquina de la ciudad de Quilmes, la entrega del premio mayor. Aquí está y ya la vamos a realizar. Un automóvil Renault modelo Stepway, motor 1.6, Comfort 0 kilómetro, a otro vecino de esta ciudad, quien además se hace acreedor de la bonificación total por un año de la póliza de seguro contra todo riesgo para su nuevo vehículo. Vamos a recibir con un fuerte aplauso al señor Daniel Enrique Bataglia, quien recibe en manos del presidente del Banco Provincia, la llave de su nuevo automóvil 0 kilómetro. El señor Daniel Mataglia es vecino de esta ciudad, es comerciante, posee una librería a muy pocas cuadras de aquí, es cliente del Banco Provincia desde hace más de 20 años. Su padre también era cliente, tiene sus cuentas de depósitos en nuestro banco y lo más importante que tiene también, y por eso se acaba de ganar este automóvil 0 kilómetro, es sus tarjetas de crédito. Renovamos el aplauso entonces, felicitaciones, Daniel. En el otro estamos observando la alegría, cómo no tenerla, claro, de Daniel, este vecino que se lleva este automóvil Renault Santero 0 kilómetro motor 1.6, que no es el primero que entrega el Banco Provincia. Como les contaba, ya hemos estado en Mar del Plata, estuvimos también en la capital de la provincia de Buenos Aires, en La Plata, haciendo entrega también de autos 0 kilómetros de moto. ¿Por qué? Porque el Banco Provincia te premia, premia a todos sus clientes, solamente con utilizar sus tarjetas Visa o Master, estás participando en estos sorteos que realiza el Banco Provincia. En muy pocos días estaremos visitando la localidad de Monte Grande y también haremos lo propio con Olavarría. Los invitamos a seguir utilizando las tarjetas del Banco Provincia y de salir beneficiado con el golo de sus premios. Esta es la tercera fase de la promoción. Premiamos que nos elijas todos los días.